El paro en el departamento del Cauca ha traído consigo más complicaciones a Nariño. La falta de medicamentos y la disminución en el suministro de oxígeno han llevado a que el Instituto Departamental de Salud decrete la alerta amarilla mediante una circular extraordinaria. El Instituto Departamental de Salud de Nariño emitió hace pocos días una alerta amarilla hospitalaria que implica el alistamiento hospitalario, la activación de los planes hospitalarios de emergencia, de los planes de respuesta del sector salud municipales y por supuesto implica un retén domiciliario de las personas que están vinculadas a estas instituciones de salud. Lo anterior para garantizar al máximo la normalidad en la prestación de servicios. Sin embargo, a la fecha, por el tema del paro campesino e indígena que se lleva a cabo en el Cauca, los suministros, el oxígeno, los medicamentos se han visto impactados en la normalidad de su despacho hacia la ciudad de Pasto. A pesar que el corredor humanitario dispuesto en la vía entre Popayán y Cali ha solventado algunos de los requerimientos primordiales para la atención, las necesidades de medicamentos y otros insumos son necesarios para no afectar la salud de los pacientes en el suroccidente colombiano. Al efecto, ya hemos logrado coordinar dos importantes remesas de líquidos endovenosos principalmente para las unidades renales y también se logró coordinar el día de ayer con participación directa de la dirección del Instituto y de la Subdirección de Calidad y Aseguramiento el envío de un vehículo tipo cisterna que contiene oxígeno, que viene en forma líquida comprimida para ser colocada en los diferentes pulmones técnicos de los hospitales. Hasta el momento, según el reporte del Instituto Departamental de Salud de Nariño, los hospitales en la región mantienen una autonomía de 8 a 7 días en temas de oxígeno, hemocomponentes, sangre y hemoderivados, esperando que lleguen nuevos aprovisionamientos en el transcurso de esta semana.